Último día de los cursos de natación y fin de la temporada de verano 2021 en las piscinas municipales de los Palacios y Villafranca y en las pedanías de Maribáñez y El Trobal. Se cierra un nuevo ciclo de baño con un balance muy positivo según lo expresado por el delegado de deportes del Ayuntamiento Palaciego Jesús Condam que ha asistido esta mañana al acto de clausura. Con la presencia de muchos padres y familiares los pequeños han demostrado todo lo aprendido durante los cursos de natación mientras que el resto de participantes han disfrutado también de la última jornada de baño de esta temporada que ha transcurrido con normalidad y cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias establecidas en el protocolo anti-covid implantado desde la delegación municipal de deportes. El balance que hacemos desde la delegación de deportes de la temporada de baño de este año pues es muy positivo lo primero porque nos ha transcurrido todo con total normalidad tanto en la piscina olímpica como nos encontramos como tanto en la piscina de las pedanías del Trobal y Maribáñez y eso es señal pues que la gente han cumplido el protocolo COVID han hecho caso a las indicaciones que desde la delegación de deportes y a los protocolos que habían establecido y bueno parte agradecer esa esa conducta ese comportamiento de las personas que han optado a venir aquí disfrutar de los baños en la como decía en la piscina de aquí de los palacios como en la pedanía del Trobal y Maribáñez. La temporada de baño 2021 se cierra con una alta participación ya que según la información aportada desde la delegación de deportes se han cuadruplicado los abonos familiares entre los dos meses julio y agosto unas 400 personas han optado por la modalidad de nado libre y como novedad importante en este mes de agosto se ha mantenido el doble turno de los cursos tanto de mañana como de tarde. En esta temporada de baño respecto a otra edición o a la anterior pues la gran demanda que ha tenido por parte de la población ha habido muchos usuarios hay que destacar que los abonos familiares ha sido cuatro veces superior al año pasado y también otra otra categoría a la que han optado ha sido el nado libre estamos hablando que usuario ha habido unos 400 personas que ha optado por esta por esta modalidad y prueba de ello es que en el mes de agosto es la primera vez desde que se abren las piscinas que el mes de agosto hemos tenido que mantener los dos horarios que tenemos por la mañana y dos horas y dos horas por la tarde eso no ocurría el mes de julio como sabemos que siempre es donde más personas vienen a hacer uso de las piscinas y entonces pues teníamos dos horas por la mañana y dos horas por la tarde y en el mes de agosto pues era menos demandado y se mantenía y se ponía uno por la mañana y uno por la tarde pero al final de julio viendo la gran demanda que hacían los usuarios en la piscina pues decidimos mantener el mes de agosto dos horas por la mañana y dos horas por la tarde pues para cumplir con la exigencia o la demanda de ese aumento de usuarios en el nado libre y luego también por la gran demanda que ha tenido los cursos de natación el mantenimiento de las tres piscinas ha sido intenso todo para que mostraran siempre un estado magnífico los trabajadores municipales han aplicado en todo momento las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar así la seguridad de los usuarios la valoración que hago positivo porque esto también sabe lo marca la la comunicación que hay entre usuarios y delegación y la verdad que no ha habido ninguna queja al respecto y como decía por reiterar mi agradecimiento a las conductas de los ciudadanos que han hecho uso de las piscinas pues porque la verdad que había un protocolo exigente bueno lo que hay hoy en día en cualquier actividad ya sea comercial deportiva pues se rige una norma para combatir esa pandemia y bueno pues como no la piscina tan como decía las tres piscinas para abrirla pues había que establecer un protocolo y se ha llevado a cabo a cabo pues a rajatabla con las diferentes medidas de seguridad sobre todo el distanciamiento el uso de las mascarillas y eso pues como decía no había ninguna queja hasta ocurrió todo muy bien y después para estar agradecido por la conducta de los usuarios de las piscinas a la conclusión de la última jornada formativa los alumnos y alumnas se han reunido por grupos con sus monitores para recibir un pequeño obsequio y su diploma acreditativo por la participación en los cursos de natación todos ellos se mostraban muy satisfechos y contentos por la experiencia a mí me ha gustado mucho la natación a pesar de que también como hay a veces que nadamos y por no teníamos que tirar de cabeza también nadamos a crol y me ha parecido muy divertido y además me han contado me ha cantado me ha encantado nadar y aprender con mi profesora muy bien sabías nadar un poquito yo sí y ahora has perfeccionado sí y has hecho nuevos amigos si tienes por ejemplo ella ella también pablo todos los del grupo sí yo me llamo manuela y pues me ha ido muy bien me lo he pasado muy bien he hecho nuevas amigas hemos aprendido mucho y más de lo que yo sabía y más de lo que yo sabía me ha ido muy bien yo he perfeccionado he hecho nuevos amigos me lo pasa muy bien y hemos pasado y yo he pasado buenos datos a mí me ha encantado porque hemos aprendido y he perfeccionado y me ha encantado he conocido nuevos amigos y y y a quién tenemos por último ángela ángela cómo ha pasado este mes muy bien cuéntame qué habéis hecho que habéis aprendido muchas cosas yo he perfeccionado mucho sí sí tú sabías poquito bueno yo sabía un poquito porque he ido a muchas piscinas también y aquí y as perfeccionado sí mucho mucho y qué más aprendido tirarte de cabeza desde mi cabeza ya estás contenta sí contenta con la entrega de diplomas y la chuche se pone fin a la temporada de baño 2021 las piscinas cierran sus puertas hasta el próximo año se le da el detallito a esos niños se le da su su cono de su sería y su diploma acreditativo de que ha hecho su curso de natación en las diferentes modalidades ya sea presenciada matronatación o lo que sea sobre todo es tener detallitos con los niños se cierra y ya volvemos otra vez a la normalidad qué era y suscríbete suscríbete